Música Tolerancia cero a los secuestradores Tolerancia cero a los secuestradores Tolerancia cero Mala impunidad Mala impunidad Mala impunidad Mala impunidad Mala impunidad Sí a los jueces 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 ¡Consticia! 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 Mujeres, más allá de cualquier confederación, como nuestras madres, nuestras hermanas y nuestras hijas, que luchamos contra la discriminación, que sufren diariamente. Muchas mujeres en defensa, en cualquier parte del mundo, alzando nuestra voz para denunciar los rapos repugnantes cometidos por personas como Ibrahim Ghali. Retumbando nuestras voces femeninas para enviar un mensaje a Ibrahim Ghali. ¡Tolerancia cero a los violadores! 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 ¡Tolerancia cero a los torturadores! ¡Tolerancia cero a los torturadores! ¡Tolerancia cero a los torturadores! ¡Tolerancia cero a los torturadores!